Hace una semana, justo para el Día del Trabajador, pasábamos con mi marido. Sí, gente del barrio nos patoteó, a mi marido a mí. Yo sufrí un golpe muy fuerte por uno de los changos. Me golpeó la nariz, tengo casi fracturada. Mi marido lo mismo, el brazo. Y es como que quedó en la nada. ¿Ustedes hicieron la denuncia? Sí, hicimos la denuncia. Incluso ellos fueron hasta el Beta a seguirnos. Yo le dije que, porque dice, señora, como estaban discutiendo, peleando, si quieres queda detenido usted y el hombre es bueno, le dije yo, mientras que quede él, porque eso es violencia de género. Él vino, me golpeó y me golpeó feo. Me golpeó al lado de la nariz y en la quijada. Y a mi marido el hombro tiene lastimado. ¿Y por qué fue el ataque? ¿Qué quisieron robarles? ¿Estaban pasando? ¿Estaban tomando? ¿Qué fue lo que pasó? Porque todos los sábados toman. Eso nosotros pedimos sí o sí, que vigilen todos los sábados. Por lo menos los barrios, todos los barrios. Yo sé que todos los barrios pasa lo mismo. Los vecinos de ese sector, que es en la Monseñor Vergara, casi al final, todos los sábados se quejan, que si no están orinando afuera, que tienen hijos y más pequeños están mirando. Y si no, hacen música, gritos, rompen botellas. Siempre la pelea, siempre. Es decir que no los atacaron por alguna razón en particular, sino por el mismo estado quizás de consumo de alcohol, de ebriedad, quizás de otras cosas. Sí, de todo, de todo, de alcohol y de otras consumiciones. Y ese día sí nos robaron la campera, la campera de mi marido, mi campera. Hay un testigo y después le pregunté a los otros que estaban todos en grupo, que han visto cómo me han golpeado. No, no vimos nada, se hicieron los tontos, como que ellos están en grupo y no van a decir nada. ¿Y es regular estos hechos? Digo, son regulares porque más allá de que hay una carpa que está acá en la plaza, que con dos efectivos policiales que están para resguardar, más que nada, seguridad de otras cuestiones que tienen que ver con gente que ya estaba en este lugar por el hecho de un asesinato hace mucho tiempo. ¿El patrullaje de la policía está presente o no? El patrullaje en sí no. Ellos, por ejemplo, fue rápido la actuación porque enseguida llamaron, vinieron en móvil, nos detuvieron. Pero en realidad nosotros más los vecinos pedimos porque todavía siguen los robos y son los fines de semana. Incluso ni siquiera sabemos si son ellos u otros, pero es siempre el mismo. Ayer, por ejemplo, vimos que estaban deteniendo a dos personas que estaban comprando en esas casas donde venden y drogas. Y bueno, siempre lo mismo. Yo, como le decía la otra vez, que tienen que ver cómo no hacen ese allanamiento de narcomenudeo. Bueno, hasta ahora en este barrio no vimos nada. ¿Y qué pasa? Porque los detiene únicamente a los que van a comprar, pero a la gente que quizás ya recibieron muchas denuncias o aviso de los vecinos de quienes venden, no les hacen nada. No, no, solamente a los consumidores. Después a los vendedores no, no, porque, por ejemplo, a los que venden, por ejemplo, cerca de mi casa nomás, vienen, parece que arman, van y vienen, vienen de noche y uno de noche tampoco va a estar así como haciendo guardia. ¿Y por qué cree que sucede esto con la policía? ¿Usted cree que hay una complicidad de cierta manera para resguardar a esta gente? Y bueno, la complicidad más no es solamente la policía, porque ellos solamente reciben órdenes de arriba. Yo creo que más fiscal, más jueces, yo creo que ellos reciben de arriba. Porque nosotros cuando hicimos la denuncia de esto de la droga, dice, bueno, pero si el fiscal tiene que dar la orden, entonces son los de arriba, son los de arriba. Y justamente estos tipos tienen una buena abogada, que ellos saben quiénes son. ¿Y qué fiscal estaba a cargo en la causa en ese momento cuando ustedes hicieron la denuncia por venta de droga? No, no me acuerdo, la verdad, pero siempre es por, más por fiscales, pasa el tema todo judicial, mayormente no es de la policía. Pero sí, nosotros las veces que hemos pedido, vienen, dan, rondan y después. Pero es constante esto que hay que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo siempre. La falta de presencia policial está siempre en todos lados, más los fines de semana. Sí, sí. Acá, por ejemplo, nosotros entre los vecinos, damos gracia que esté la carpa. O sea, a lo que era antes ya no es tanto. Es como le digo, es el fin de semana, es a la orilla y todo eso. Bueno, por eso nosotros habíamos pedido un container o hacer un... No queríamos una comisaría, queríamos hacer como un destacamento, cosa que no se vaya a la carpa, porque realmente la necesitamos. Como le digo, esta vez nos pasó y eran ocho personas que nos golpearon a los dos. O sea, si nos mataban en el suelo, nadie vio nada. Íbamos a estar muertos los dos y nadie vio nada. Otra vez, iba a ser otro dos muertos más y no pasaba nada. Y no es la cuestión así. Seguro. Muchas gracias, Alicia. No, de nada. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí las palabras de Alicia Salazar. Ella es vecina del barrio San Isidro, ¿no? Relatando una situación horrible respecto a la falta de seguridad aquí en la zona y también de la venta de drogas, en la cual, de cierta manera, denuncia públicamente una complicidad, más que nada con la justicia, para resguardar a quienes son los que venden. Muchas gracias. Continúan ustedes en Estudios. Gracias.